Y de Piura nos vamos hacia San Bartolo, bien variadito, y bien descentralizado además. Hablar de golf, porque la federación ha tenido una muy buena idea, una brillante idea de masificar el deporte, de crear una expectativa entre la gente que de pronto no conoce lo que es el golf. ¿Por qué? Porque está decidiendo hacer canchas públicas, Chichita Sanora. Me parece excelente Mariano Naranjo, y ojalá pues el golf, que siempre ha sido visto como un deporte elitista, de alta sociedad, pues ahora se ha masificado, que cualquiera lo pueda practicar, me parece extraordinario. Que se vuelva como hacer pues, no sé, un gol en el fútbol, ¿no? Un mate en el boli, algo así. Sí, así de sencillo y de simple. Así es. Así que veamos la nota de Jorge Bueno sobre las canchas públicas en el golf peruano. Bien, hemos venido aquí al distrito de San Bartolo, para apreciar lo que va a ser la primera cancha pública de golf. Usted se imagina todo este desierto, todo este arenal lleno de verde. Vamos a ver de qué se trata, ha venido un arquitecto mexicano, y vamos también a conversar con el presidente de la Federación Peruana de Golf. Sí, está. Ajá, sí. La Federación Peruana de Golf decidió, a través de su programa Golf para Todos, darle otra vista a la cancha pública de San Bartolo, terreno cedido por el IPD por un periodo de 20 años. El terreno dado en el 2008 tiene 24 hectáreas y un trazado de 9 hoyos, por lo que la Federación decidió darle la categoría de pública, la primera de este tipo en el Perú. Yo creo que hay mucha gente que conoce el golf, pero que no tenía posibilidades de jugarlo. Entonces, con canchas públicas, creo que vamos a lograr ese objetivo. Y eso es lo que se ha propuesto la Federación. El trabajo de rediseñado y ver la parte del sembrado ha recaído en el arquitecto mexicano Agustín Pizá, quien por su amor al deporte, fusionó sus dos grandes pasiones, la arquitectura y el golf, y considera que el terreno es de lo mejor para este proyecto. Por lo que veo ahora que tenemos sierra aquí, que te rodea la sierra por este lado, tienes el remate visual del mar por este otro, es un sitio privilegiado. A eso, si a eso te refieres, definitivamente es un sitio privilegiado. Pero convertir este arenal toma su tiempo y será por etapas, lo que podría durar a lo mucho seis años. Esto tiene tres etapas, desde hacer el cerco y toda la parte técnica, después hacer los grines y los tis, que es donde se llega al hoyo y de donde se parte, para después ya hacer todo el paisajismo a través de la cancha. Calculo que estas tres etapas van a estar listas entre cuatro y cinco años. A pesar que podría parecer larga la espera para ver este proyecto terminado, el financiamiento está asegurado. Hemos tenido una reunión con el IPD, nos va a apoyar con una cantidad de dinero para hacer el cerco. Y tenemos unas conversaciones con la entidad pública a la cual pertenecemos a nivel mundial, como Golf Amateur, para que ellos asuman parte del costo de lo que va a significar hacer la cancha pública, y después mantenerla. Aunque escuchar Golf para Todos podría sonar absurdo en un país futbolero y amante del volei, y sobre todo, si hay que ser socio de un club privado para practicarlo, el proyecto de la masificación de esta disciplina no solo se centrará en San Bartolo, que ya cuenta con una escuela para los habitantes de esa zona y de gran éxito. La idea es primero masificar a través de esta cancha pública y replicar esto como ejemplo, de repente no en un terreno tan grande, sino como canchas de práctica a través de los coros, y después llevarlo a través del país. Luego de más de un siglo, el golf volverá a ser un deporte olímpico en el 2016, por lo que la federación espera que exista algún golfista peruano en esta justa, sobre todo teniendo en cuenta los últimos logros de golfistas peruanos a nivel internacional, y quien sabe si de este proyecto en San Bartolo en unos cuantos años salga uno como Taller Bugs. Por lo pronto y ganando tiempo, nosotros ya empezamos, aunque no acertamos todos los tiros, para el 2016 creemos que podríamos llegar, así que si gusta del golf o quiere aprender sus secretos, está invitado a esta cancha pública. Inclusive ahorita pueden venir a jugar y hay palos y hay bolas gratuitas, y pueden tomar clases por muy poco sin necesidad de tener bolas, e invitamos a todo el que quiera venir a jugar a probar, que pueda venir y saca clases con el profesor Udapuma, y toma clases y que pruebe lo que es jugar el golf.